Vamos a conversar ahora sobre este tema del impacto psicológico que tiene el encierro y sobre todo cuando la gente no tiene grandes espacios, mucha gente vive en viviendas pequeñas y son varias personas que tienen que compartir el espacio. Y la pregunta es, ¿qué actividades se pueden generar? La gente ve televisión, por ejemplo, ¿no es cierto?, o los que tienen acceso a tablas, a celulares, ingresan a juegos o pueden ver películas por internet, pero una alternativa son los juegos y pasatiempos y de eso vamos a hablar con Lorena Pastor, psicóloga y especialista en estos temas. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué recomendaciones tiene usted, Lorena, para la gente que está sufriendo en este momento el estrés del encierro por la cuarentena? A ver, yo recomiendo que en realidad hagan actividades o realicen actividades con las que puedan distraer la mente, como por ejemplo, ¿no?, hay un montón de actividades tipo pupiletras, adivinanzas, acertijos, crucigramas, que inclusive los pueden encontrar en el periódico mismo, ¿no? Otras actividades que pueden hacer en casa es con la familia, por ejemplo, hay juegos que se pueden hacer sin tener que utilizar la tablet o el celular, ¿no? Hay los famosos juegos que los padres jugaban en la infancia, ¿no? Por ejemplo, charada o ritmo, decir colores, actuar. Hay un montón de actividades que se pueden realizar, inclusive con los niños, ¿no? También si en casa tenemos material... Ese juego, por ejemplo, de animales, plantas, que empiezan con A o con F, y que permiten la participación en grupo, ¿no? Claro, ese es el famoso ritmo, ¿no?, que tienen que decir por categorías, por ejemplo, animales, como dices, plantas, colores, frutas, y tienen que ir diciendo hasta que alguien repite y pierde, ¿no? Este es un juego típico de la época, pues, de los abuelos, que todos los padres hoy en día lo conocen, ¿no? Y los niños también, porque también lo juegan en el colegio. Entonces, ese juego, por ejemplo, también podrían realizar, ¿no? Ahora, en casa, si también tenemos material reciclado, es importante dárselo a los niños o con los niños armar, ¿no? Por ejemplo, torres o castillos. Se pueden hacer muchas manualidades con material reciclado. Esa es otra idea que podrían realizar en casa, ¿no? Otra de las actividades que también podrían realizar es, aparte de estos juegos, que te digo, de actuar, no importa si hay espacios pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, si el espacio es pequeño, pueden correr un poco alrededor y poner una silla a ver quién se queda sin sentarse. Por ejemplo, al ritmo de la música. Estos típicos juegos que se hacen a veces en cumpleaños o en despedidas, ¿no? Igual, por ejemplo, con globos, ¿no? Se pueden inflar globos y pueden jugar, no como voley, pero sí, por ejemplo, no dejando que el globo se caiga a todos permanecer sentados. Eso se puede hacer en espacios pequeños, inclusive. ¿Qué más? También los que... Sí, perdón. Sí, no, no. Es decir, lo que hay que hacer es un esfuerzo de imaginación y los adultos recordar incluso los juegos que jugaban de niños y que no requerían de acceso al Internet o de sofisticaciones tecnológicas, ¿no? Ah, claro. Hay infinidad de opciones, pero sí, creo que es importante recurrir a eso porque muchos padres creen que solamente con el Internet o con la televisión pueden entretener a los niños. En realidad, eso puede ser hasta inclusive dañino si se usa por varias horas. Lo importante son estos juegos de creatividad, son estos juegos en que los niños tienen que hacer funcionar la memoria, ¿no? En estos juegos de memoria o, por ejemplo, tienen que hacer funcionar su creatividad, crear, construir, inventar canciones, por ejemplo, actuar, ¿no? En grupos o en equipos. Todo esto ayuda mucho a los chicos y, además, uno pasa tiempo en familia, genera vínculos sin la necesidad de una computadora, de una tablet, de un celular o de un televisor, ¿no? Hay infinidad de actividades que se pueden programar. Ahora, este espacio también sirve para conocerse, ¿no? Porque a mí me... Es decir, vivimos en un mundo tan agitado donde muchas veces ocurre que cuando... Que no hay puntos de encuentro, ¿no es cierto?, entre padres e hijos. Un reporte del Instituto Nacional de Informática decía que los padres no hablan en general con sus hijos de ningún tema. O sea, en ese momento se hablaba mucho del tema de la educación sexual, pero no de sexo ni hablar, de nada. Entonces, esta es una oportunidad para que los hijos conozcan a sus padres y los padres conozcan a sus hijos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es importante. Lo que yo siempre recomiendo es incluir la sobremesa, tanto después de cenar como después de almorzar y desayunar, o sea, respetando los tres momentos de alimento, en donde pueden quedarse todos en la mesa y ahí es la oportunidad donde pueden tocar diferentes temas, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, un día el hijo da el tema en el que se va a conversar, al otro día puede ser la mamá, al otro día puede ser el papá, siempre tomando en cuenta, obviamente, la cronológica de los hijos, ¿no? Pero sí es importante esos espacios, porque, como dices, fortalecen el vínculo. Es cierto que los padres hoy en día no conocen a sus hijos. La mayoría... En la mayoría de hogares, padre y madre trabajan. Entonces, quienes más los conocen realmente son las nanas, ¿no? O las empleadas del hogar. Entonces, sí es una buena oportunidad de los padres para, por ejemplo, a modo de juego, inclusive, también hacerse esas preguntas y adivinar o intentar adivinar la respuesta de los hijos con puntos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Si el hijo lanza una pregunta, ¿cuál es mi color preferido? Imaginemos de lo más básico, ¿no? Y los padres tienen que responder a ver quién, si papá o mamá, por ejemplo, conoce más al hijo o el hermano. Ese tipo de juegos ayuda mucho a fortalecer el vínculo, ¿no? Y muy aparte de las conversaciones que se puedan generar y las dudas que se generan también dentro de la familia, ¿no? Que puedan tocar un tema, por ejemplo, de realidad, el tema del coronavirus, qué saben los hijos, qué saben los padres, qué tipo de medidas, a ver si de repente en familia recuerdan qué tipo de medidas tienen que tomar en cuenta para llevar una adecuada higiene y para evitar el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también se puede conversar en casa. Aparte de otros temas propios de la edad, ¿no? Por ejemplo, de la adolescencia, ¿no? Si tienen un hijo adolescente, es importante conversar con él sobre temas que esté viviendo en la actualidad, ¿no? O que esté conversando con los amigos o que sabemos que en los que podría caer fácilmente, ¿no? Como, por ejemplo, en el tema de las drogas, es importante tocarlo con los adolescentes, el tema del consumo de alcohol, del cigarro. Eso es importantísimo, ¿no? Y con los niños también... No, de repente, de repente, Lorena, crear el espacio para escucharse, es decir, para que los hijos y los propios padres hablen sobre lo que les gustaría que cambie en sus familias, es decir, qué es lo que les parece bien y qué es lo que les desagrada, qué es lo que les molesta, qué es lo que piensan que debería ser diferente, ¿no? Porque no hay espacio para eso, lamentablemente, en nuestras vidas cotidianas. Eso también podría funcionar. Hay niños que son más difíciles de hablar sobre estos temas que ya apuntan o tocan más un tema emocional. Sobre todo si no hay mucho vínculo y no hay tanta confianza con los padres, estos temas no suelen salir rápidamente, ¿no? Uno tiene que ser como padre o como madre paciente para entender que el hijo no es que va a hablar de la noche o la mañana sobre temas más profundos o sobre temas que más le toquen emocionalmente, sino que hay que entender que esto toma un poco de tiempo y tiempo van a tener, ¿no? Tiempo van a tener para poder ganarse la confianza del hijo, generar ese vínculo si es que no está fortalecido, ¿no? Y poder hacer que ese tipo de preguntas que mencionas, ¿no? Que qué le molesta más, cómo se siente con mamá o con papá, qué debe cambiar mamá, qué debe cambiar papá, o también qué cree que debe cambiar el mismo, ¿no? Ya eso se trabaja, se pregunta en familia. Y lo pueden hacer a modo de juego también, con tarjetitas o con preguntas que son de verdad o reto. Por ejemplo, cuando alguien no quiere contestar algo, un castigo podría ser, bueno, tienes que dar dos vueltas a la mesa, trotando, o de repente tienes que hacer tantas planchas. Hoy día tienes que, no sé, pues, ordenar el cajón de tu hermano, ordenar el cajón, algo así, ¿no? También se podría utilizar un juego tipo verdad o reto con castigos, entre comillas, o retos que a los chicos les motive, ¿no? O sea, realmente... Claro, que tenga que ver con labores del hogar, y de paso resuelve dos problemas. Yo te agradezco mucho, Lorena, por habernos atendido y por todas las recomendaciones que estoy seguro van a ser muy útiles para la gente ahora en el encierro. Gracias también. Muchas gracias por atendernos. Ha sido Lorena Pastor, psicóloga, que ha estado en la línea. Nos vamos ahora a Pasco. Carmen Aira nos trae información desde allá. Adelante, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!